La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, conformados por Morena y el Partido del Trabajo, Juanita Alonso Marrufo, externó cuál será su propuesta de gobierno donde el común denominador es la grave crisis de inseguridad que se vive en la isla de las golondrinas por la falta de efectividad por parte de la policía municipal. Dijo que parte de sus ejes de gobierno serán, en caso de ganar la alcaldía, desarrollo integral, salud, educación, deportes, cultura y economía. Un proyecto de programa de gobierno que se ha recogido con el sentir de los ciudadanos principalmente en todo este tiempo que hemos estado repartiendo el periódico y es lo que los ciudadanos nos han externado como preocupación y también como parte de nuestra experiencia en la administración pública y nuestra experiencia también como ciudadanos cozumeleños. Bueno, definitivamente el problema que más aqueja a los cozumeleños, y ustedes lo han palpado directamente al ser medios de comunicación que informan a la ciudadanía lo que sucede, pues el tema de seguridad. Estamos ante una grave crisis de seguridad y ahí tenemos acciones concretas, sobre todo de equipamiento y también capacitación a los policías. Tenemos que dignificar la labor del policía, pero bueno, no solamente de esta manera se va a lograr erradicar este problema, tenemos que de manera conjunta atacar también problemas como la falta de oportunidades que se le ha negado a los jóvenes. Pero uno de los ejes que se maneja precisamente es el desarrollo integral. El desarrollo integral precisamente abarca y para poder lograr que el tema de seguridad se... Bueno, podamos todos en conjunto lograr que tengamos nuevamente la seguridad de la que antes presumíamos, pues vamos a tener que atacar precisamente con salud, con educación, con cultura, con deporte para los jóvenes. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamín Carrillo.